qué tal amigos de saiyajin store mi nombre es pedro y bienvenidos nuevamente al canal hoy vamos a hacer un unboxing de esta figura que es taskmaster de la última película de black widow y esta figura la estuve casando por bastante tiempo ya que estaba agotada y apenas hace unos días volvió aparecer en amazon y la pedí me llegó muy rápido y la verdad es que está muy padre pueden ver varios de los detalles ahí simplemente en la adentro de la caja y ahorita lo vamos a destapar acompáñenme pues como pueden ver es una figura muy detallada tiene partes de la pintura de la pintura se ve como metálica brilla muy bien y además de que viene muy completa ya que traen muchos accesorios trae un cambio de manos que son como las garras de black panther los puños cerrados y cambio de manos para agarrar los demás accesorios trae una espada arco y flecha de hawkeye y también trae un escudo como el capital américa así que ahorita vamos a hacer algunas tomas ya con los accesorios bueno amigos hasta aquí llegamos con este vídeo espero que les haya gustado por favor no olviden suscribirse al canal y denle like a este vídeo